Soy el Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Gobernador nos encomendó a mí y a mi compañero Sebastián Berardi, el Secretario Ejecutivo, que nosotros tratemos desde el año 2007 que estamos en el cargo de agasajar y de darle a todos los que hicieron por la cultura en nuestro país y que pusieron a nuestro país donde está en el mundo cultural, hacerle el reconocimiento que se merece. Hoy le vamos a hacer reconocimiento a nuestro querido gran maestro a Tidio y Tampón. ¡Gracias! A todos ustedes por la presencia, por la compañía de este momento tan especial en la vida cultural de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, que le brinde un sincero y profundo reconocimiento, homenaje al gran maestro Tidio y Tampón, el premio Atahualpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!